Esa idea. ¿Se puede hacer el trámite de lotería de visas desde otro país? Yo estoy en México. Claro, porque se hace por internet, entonces ellos no saben ni dónde está usted. O sea, en cualquier parte del globo del mundo puede hacer la solicitud en internet usted mismo, pero obvio, si es de México, me dice que está en México. Asumo que es de otro país, porque México no califica para la lotería de visas. Entonces, si es, vaya a travel.state.gov y ahí va a ver la lista de países que califican y claro que lo puede hacer en la internet.